Muy pequeñito pero muy grande Andrés Ay, 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 José Miguel, menudo cantador Y es el mejor cantador que tenemos de Flamengo Por todo lo alrededor de Valencia ¿A que sí? Y de Balajo Y de Extremadura Bueno, bueno, pues Agradecido de que hayáis venido, Guillermín Porque vienes desde un poquito lejos, ¿no? ¡De mi pueblo! ¡De mi pueblo! ¿Es tu pueblo? Es un gran, gran Ha sido famoso también, ¿eh? La carretera lo ha dejado Y dice que salado Y mira, ahí está Ha hecho de payaso toda la vida, ¿verdad, Guillermo? Guillermín y Carmela Guillermín y Carmela Bueno, mira Yo lo que te quería decir Que el sonido está muy bien Está todo muy bien Pero en vez de ponerme tanto poco Lo que quisiera es Más volumen de aquí Y me... No, no Dígense lo que me diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!